Bueno televidentes, en este momento pues me acompaña Gustavo Menotti que nos va a contar un poco acerca de lo último que vamos a encontrar precisamente en equipos de sonido así que le damos permiso a la cámara Gustavo y bienvenido a nuestro magazine Bueno, muchas gracias, como tú lo decías, son los últimos equipos de sonido que tenemos de alta gama, como este Panasonic, este otro más de Panasonic también que ya viene con buffer integrado este Panasonic tiene la ventaja de que tiene memoria interna la memoria interna permite que usted tenga no solamente la música en su USB y la escuche sino que la puede guardar incluso dentro del equipo ¿Cuántos parlantes viene con este? Sí, viene con esos dos parlantes que están a los lados, los dos altos Bien, ahí está, algo bastante interesante y que vemos más arriba en algunos otros equipos es que ya los parlantes vienen con luces Sí, eso se debe a que hay alguna gente que pues les gusta amenizar también de pronto una fiesta o una reunión social, entonces la ameniza igual tienen la opción de que la persona que no le guste también pues le quite la luz y queda apagado entonces pues tiene las dos opciones para los tipos de clientes Bien, vamos a movilizarnos un poco para ver algunos otros electrodomésticos que tenemos además en promoción que a los televidentes les debe de gustar Bueno, pues por este lado tenemos una rebaja muy importante de la marca LG es un equipo de 3.500 W de salida costaba 2.499.900 y en estos momentos vale 1.635.990 es un equipo de doble puerto USB que permite grabar desde el CD a la USB USB a USB, desde la radio a la USB tiene sistema mezclador para las personas que les gusta hacer de DJ y lo interesante también es la garantía, un año de garantía tiene radio AM, radio FM y un algo muy novedoso que la mayoría de equipos ya trae de la marca LG es que trae Bluetooth entonces el Bluetooth permite que tú desde tu equipo móvil celular amplifiques la música sin necesidad de ninguna conexión alámbrica todo inalámbricamente y sin necesidad de cables Gustavo, ¿hay algún tipo de facilidad de pago para las personas que de pronto quieran financiar algún equipo? claro que sí, aquí hay tarjeta de crédito de la 14 y un crédito que es muy bueno se queda a través de Brilla, a través del gas, los gasodomésticos de las casas pues todo el mundo tiene gas en la casa entonces a todo el mundo le llega la información de que pues el cupo que tiene disponible y con ese cupo ellos vienen, compran el electrodoméstico y se lo dividen las cuotas hasta 36 cuotas el electrodoméstico que usted desee bien, ahí está ¿qué tipo de accesorios puede recibir aparte de USB, no sé, CD, esta FM pero ya todavía vienen estos equipos caseteros para utilizar casete? a ver, en estos momentos no ya la cuestión del casete ya se relevó ya eso está en la parte de atrás, en el pasado y en estos momentos los dispositivos utilizan más que todo digital entonces ¿por qué? porque igual el digital tiene mejor calidad de sonido por portabilidad y porque igual como digamos el equipo de la parte de allá tiene una memoria interna en el que usted puede grabar y simplemente no tiene ningún dispositivo en la mano en ninguna USB, en ningún casa, en ningún seat simplemente almacenar la música dentro del mismo equipo y te da mucha más facilidad bien, hoy en nuestro programa estamos hablando un poco acerca de esos electrodomésticos que siempre se utilizan en el hogar ¿el equipo de sonido por qué es indispensable tenerlo en casa? bueno, el equipo de sonido es uno de los electrodomésticos que más llama la atención en el hogar porque es el que ameniza la casa en los fines de semana que está toda la familia reunida inclusive hay llamas de casa que lo hacen hasta para hacer el aseo del hogar entonces colocan su musiquita para planchar y como dice el cuento se ponen a planchar la ropita entonces creo que uno de los electrodomésticos más indispensables en el hogar es eso también como te dije antes administran las reuniones sociales y en las reuniones familiares entonces es como reunir la familia en torno al equipo y escuchar la música que les gusta bien, pero tenemos muchos más y queremos invitarlos a todos a que nos acompañen por aquí porque tenemos incluso otras promociones así que vamos por este lado a enseñarle a los televidentes que pueden encontrar en cuanto a productos del hogar en esta oportunidad pues hablando de todo lo que son los equipos de sonido a ver, por aquí tenemos algunos otros por este lado a ver, nos acercamos por acá invitamos a los televidentes a que se conecten y pues conozcan qué equipos de sonido o sea, aquí tenemos uno muy bonito, innovador e interesante bueno, esta es la gran novedad es un equipo One Body se llama One Body porque es un solo cuerpo en el cual tienes la parlantería integrada bajo y luces ya tiene la opción también de grabar de USB o USB ya que tiene dos puertos USB en el mismo tiene bandeja de CD dos puertos para micrófonos si de pronto deseas empezar a amenizar o hacer karaoke y tiene también un sistema de mezclador digámoslo así y sonidos que de pronto tú has ido a la discoteca y los escuchas y te agradan entonces usted también puede coger y alternar con la música que usted tenga efectos de sonido darle como un mejor sonido a las canciones que le gusten si llama de pronto la atención a los tulueños este tipo de equipos claro, de hecho lo llamativo del equipo es que usted no tiene que simplemente conectarle el cable de poder, el cable de energía y no más no necesita ningún otro cable porque igual es todo viene completito esa es la novedad más importante en estos momentos con lo que hay en equipos de sonido o minicomponentes aquí en el punto de venta de la 14 bien, ahí está entonces invitemos a los televidentes para que vengan y los visiten claro, los invito muy cordialmente a que vengan y los visiten y pues ensayen el producto para que se convenzan miren la rebaja que tiene la rebaja va hasta el 20 de este mes y pues hay pocas unidades bien, ahí están entonces, aprovechen todos y vengan y llévense un equipo de estos y estrenen para que tengan desde sus hogares Gustavo, gracias por habernos acompañado bueno, muchísimas gracias a ti ustedes muy bien sigan ustedes conectados a través de nuestras redes sociales porque tenemos mucho más por enseñarles gracias 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 gracias